Más que nada venimos a presentar la directiva que quedó en una asamblea que fue basada en los estatutos. Fue en base a la petición de un movimiento de 30 personas que hicieron un movimiento para decidirnos de asamblea. Yo en aquel tiempo estaba como director de administración, se dio la asamblea, se cambió la directiva y eso es lo que venimos ahorita a presentarnos. Nuestra preocupación ahorita del comité mío es el convenio colectivo de trabajo. Queremos ya empezar a trabajar con eso y regresar la tranquilidad a nuestro sindicato. Más que nada queremos, este mensaje va para todos los sindicalizados, estén tranquilos, vamos a trabajar para ustedes. Ustedes nos pusieron, ustedes nos demandan y tenemos que hacer que todo regrese a la normalidad, como estaba.